¡Aleluya! 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 Cristo Jesús resucitó, cantar queremos en su honor, porque a la muerte derrotó. ¡Aleluya! 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 Ya las mujeres santas van a ungir el cuerpo del Señor, y a su sepulcro llegarán. ¡Aleluya! 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 Jesús bendijo a quien sin ser, y sin dudar creyera en él, benditos pues querramos ser. ¡Aleluya! 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 Los dos amigos de Maús, durante la fracción del pan... Vamos a dar inicio al Santo Rosario, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo por sobre todas las cosas, me pesa en el alma de haberte ofendido. Propongo firmemente, nunca más pecar y apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajo en satisfacción de mis pecados, así como te lo suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita, que me los perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás la gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. ¡Amén! Los misterios del Santo Rosario que hoy vamos a meditar son los misterios dolorosos, y lo vamos a ofrecer por la paz del mundo entero, por la conversión del mundo entero, y en desagravio a las ofensas hechas al Inmaculado Corazón de María. También lo ofrecemos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, y por todas las benditas almas del purgatorio. También lo ofrecemos por todo el movimiento pro vida, por todos los que luchan, por la vida del no nacido. También lo ofrecemos por las intenciones que hoy van a ser encuestas en la Santa Eucaristía, por cada uno de nosotros, por los que más tarde se nos van a unir, por todas nuestras necesidades. El Señor las conoce y sabe qué es lo que más nos hace falta. Lo ofrecemos también por la causa de Monseñor Alfonso Gallegos, por nuestros sacerdotes, por todos los sacerdotes del mundo, especialmente por los de Nuestra Señora del Pilar. Lo ofrecemos también por la salud de Wendy Fuentes, de Juvenal Betancur, la salud de Erlindo Godínez y Isaac Godínez. Primer misterio doloroso, la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara los gran Señoras. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara a los gran Señoras. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Cuarto misterio doloroso, Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Padre nuestro. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ámparanos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Quinto misterio doloroso, la crucifixión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Oh, soberano santuario sagrario del verbo eterno. Libra, Virgen del infierno, los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen del cielo, con una muerte dichosa y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios, Padre, Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rúa madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima y Castísima, en el parto, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rúa madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima y Castísima, después del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rúa madre por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce y siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Jesucristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Jesucristo, óyenos, Jesucristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Jesucristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Sin Mancha ruega por nosotros, madre sin corrupción, ruega por nosotros, madre inmaculada, ruega por nosotros, madre virginal, ruega por nosotros, madre admirable, ruega por nosotros, madre amable, ruega por nosotros, madre del buen consejo, ruega por nosotros, madre del creador, ruega por nosotros, madre del salvador, ruega por nosotros, virgen prudentísima, ruega por nosotros, virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la eterna sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso honorable, vaso insignia de verdadera devoción. Rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, consoladora de los afligidos, refugio de los pecadores, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin la mancha del pecado original, reina elevada al cielo, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros Señor, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén, oh Dios cuyo unigénito hijo con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, amén, por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos oh María de la fe santa el aumento, la exaltación de la iglesia, del Papa el mejor acierto, de nuestra nación, la unión y un feliz gobierno, que el no cristiano conozca a Dios y que el que se ha alejado reconozca sus errores, que los cristianos perseguidos puedan practicar su fe, goce puerto en la vegante y de salud los enfermos, que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por tu medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo, amén. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, viva la gracia, muere el pecado, ave María purísima, en gracia de Dios concebida, nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros, Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros, nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. ¡Aleluya! 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 Cristo Jesús resucitó, cantar queremos en su honor, porque a la muerte derrotó, aleluya! ¡Aleluya! 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 Los mujeres santas van aun gira el cuerpo del Señor y a sus sepulcro llegarán, aleluya! ¡Aleluya! 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 Aleluya! ¡Aleluya! 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 Dijo a quien sin fe y sin dudar creyera en él, benditos pues querramos ser, aleluya, 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 aleluya. Los dos amigos de Maús durante la fracción del pan reconocieron a Jesús, aleluya, 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 aleluya. Con gozo cante al Salvador, la redimida humanidad, y en él confiese a su Señor, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo Jesús resucitó, cantar queremos en su honor, porque a la muerte derrotó, aleluya, 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 aleluya. Ya las mujeres santas van a ungir el cuerpo del Señor, y a su sepulcro llegarán, aleluya, 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 aleluya. Jesús bendijo a quien sin fe y sin dudar creyera en él, benditos pues querramos ser, aleluya, 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 aleluya. Los dos amigos de Maús durante la fracción del pan reconocieron a Jesús, aleluya, 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 aleluya. Con gozo cante al Salvador, la redimida humanidad, y en él confiese a su Señor, aleluya, 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 aleluya. Gracias. 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 Bye. Ah, God formán. Temos de Re 일반 de Jesús. Adelante Jesús. mail once in Buenos Aires. por los cumpleaños de María Machuca y Ariel Áviles, por la salud de los enfermos, incluyendo a Víctor Socorro, Víctor Manuel Herrera y Ricardo Hurtado Bernabé, como los felices descansos de nuestros difuntos, incluyendo a Virginia Rodríguez, Daniel Machado, Félix, José Pérez Díaz y Margarita Macías, por quien ofrecemos esta misa. Hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados para celebrar los sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra de misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor Dios, que nos has hecho experimentar la fuerza vivificante del misterio pasual, sigue acompañando a tu pueblo con tu divina gracia para que conseguir la perfecta libertad se convierta en gozo celestial. la alegría que ahora lo inunda aquí en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, dijo Pedro a los judíos, Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó Conviértanse y bautínsense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos Y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiere llamar aunque estén lejos Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles Pónganse a salvo de este mundo corrompido Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas tres mil personas Palabra de Dios En el Señor está nuestra esperanza Aleluya Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales El ama la justicia y el derecho La tierra llena está de sus bondades En el Señor está nuestra esperanza Aleluya Cuida el Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida En el Señor está nuestra esperanza Aleluya En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros Puesto que en ti Señor hemos confiado Señor está nuestra esperanza Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Este es el día del triunfo del Señor Día de júbilo y de gozo Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En el día de la resurrección María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús Uno en la cabecera y el otro junto a los pies Los ángeles le preguntaron ¿Por qué estás llorando, mujer? Ellas les contestó Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo habrán puesto Dicho esto Miró hacia atrás Y vio a Jesús de pie Pero no sabía Que era Jesús Entonces Él le dijo Mujer ¿Por qué estás llorando? ¿Quién buscas? Ella Creyendo que era el jardinero Le respondió Señor Si tú me lo llevaste Dime ¿Dónde lo has puesto? Jesús le dijo María Ella se volvió esclavo Rabuni En que en hebreo Significa maestro Jesús le dijo No me retengas Porque todavía No he subido al Padre Ve a decir a mis hermanos Subo a mi Padre Y Su Padre A mi Dios Y Su Dios María Magdalena Se fue a ver A los discípulos Y les anunció He visto al Señor Y Les contó Lo que Jesús Le había dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vemos que María está María de Magdalena Está en la tumba De Jesús Ella Recibe Un mensaje Jesús Le dice De a decir A mis hermanos Subo a mi Padre Y su Padre A mi Dios Y a su Dios Dice que María Magdalena Se fue a ver A los discípulos O sea Desde la tumba Ella tenía que Volver a Jerusalén Y allí Se habla De que Ella estaba aquí Llorando junto Al sepulcro O sea Jesús Pedro Y Y los otros Y el Disípulo A quien Jesús Amaba Ellos Iban corriendo Y Dice que Después María se fue Para hablar Con ellos Ella Corriendo Y volviendo A la tumba Donde Encontró A Jesús Y podemos Decir pues Ella No solamente Tenía fe Sino lo puso Esa fe En acción Y no solamente A caminar En el camino De Jesús Que él le indicara Sino Hasta correr Y supongo En ese Que entonces Era con Vestido Y todo Corriendo A todo Prisa Para llegar A un mensaje Y Tenemos La experiencia En la primera Lectura Pues del libro De los hechos Que el día De Pentecostés Habiendo recibido El Espíritu Santo Aquellos apóstoles Que habían Escondido De los romanos Haber Jesús Crucificado Y a lo mejor Ellos Los próximos Que iban a ser Matados Por su fe En Jesús Ellos Corren Esconden Listos Para negar A Cristo Quizás Salvar Sus vidas Pero Aquí Habiendo Experimentado Al Cristo Resucitado Como María Experimenta En estos Versículos Del capítulo 20 Y que el domingo Vamos De San Juan Y vamos a ver El domingo También Del capítulo 20 Los demás Disípulos Van a experimentar Que Jesús Les aparece A ellos Con la puerta Cerrada Él Pasa Con ellos Y les Dice Reciban el Espíritu Santo Y reciben El Espíritu Santo Y aquí Habiendo Recibido El Espíritu Santo Pedro En nombre De todos Los demás Hablando Por ellos Siendo Aquel Que es El Vicario De Cristo ¿Verdad? Aquel Sobre el cual Jesús dijo Voy a construir Mi iglesia Él Hablando Por ellos Explica El mensaje De salvación En Jesucristo Y ha de haber sido Algo Imponente En la forma Que él Explicaba O imponente En la forma En que El Espíritu Santo Actuaba O O una Combinación De los dos Factores O muchos Otros Que se yo ¿Verdad? Que algo Ha de haber sido Muy impactante Para que Tres personas Que convirtieron Trescientos No Aquí dice En ese primer día Del Pentecostés Tres mil Personas Hablar De evangelización ¿Y qué sería El efecto Si tú y yo Como María De Magdalena Pusiéramos En camino Con nuestra fe Llegando Para con los demás Compartiendo La salvación Personal El cambio De vida De que Somos Personas Diferentes Y mejores Gracias Haber Encontrado A Jesús Y el efecto Que ha tenido En mi vida En tu vida Imagínese Si Como ella Compartieramos Eso Como Pedro Compartía ¿A poco No sería Posible Que habrá Más personas Aquí En la misa Aquí en el Pilar A ver ¿Cómo es que tú y yo Esta noche El día de mañana Y en adelante Vamos a compartir Así Con la fe en acción La victoria De Jesús Llenos de gozo Por la santa Resurrección Del Señor Purificados Nuestros sentimientos Y renovado Nuestro espíritu Supliquemos Con insistencia A la Señor A Cristo Con su gloria Resurrección Ha sido Construido Cabeza De la iglesia Pidámosle Que por su amor Conceda Abundante Felicidad Gozo Y exultación A todos los fieles Que celebran Su triunfo Oremos Al Señor A Cristo Que con su santa Resurrección Ha otorgado El perdón Y la paz A los pecadores Supliquemosle Que quienes Han regresado Al camino De la vida Conserven Integralmente Los dones Que la misericordia Que la misericordia Del Padre Les ha Restituido Oremos Al Señor A Cristo Que con su gloria Resurrección Ha inaugurado La resurrección Universal Pidámosle Pidámosle Que alegre El corazón De los hombres Que aún desconocen Su victoria Y con el anuncio Evangélico Llene de gozo A todos los pueblos Y naciones Oremos Oremos Al Señor A Cristo Que con su santa Resurrección Ha colmado De alegría A los pueblos Los ha enriquecido Con sus dones Y ha hecho Vibrar De gozo Nuestros corazones Pidámosle Que renueve La esperanza De los que sufren Y lloran Oremos Al Señor A Cristo Que con su gloriosa Resurrección Ha alegrado El mundo Entero Pidámosle Que renueve Nuestro espíritu Y nos conceda La esperanza Firme De compartir Su triunfo Y de resucitar Con él A una vida Nueva Oremos Al Señor Señor Jesucristo Que en el cielo Eres glorificado Por los ángeles Y los santos Y En la tierra Eres Enzaldecido Y adorado Por tu Iglesia En esta fiesta Gloriosa De tu Resurrección Te pedimos Que escuches Nuestras Plegarias Y Extiendas Señor Tu diestra Misericordiosa Sobre este Pueblo Que tiene Puesta Toda su Esperanza En tu Resurrección Tú que vives Y reinas Inmortal Y glorioso Por los Siglos De los Siglos Amén Por los niños que empiezan la vida Por los hombres sin techo ni hogar Por los pueblos que sufren en la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor Por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen que ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que Señor reciba de tus manos para la mano para los bienes de toda su santa recibe Señor con bondad estas ofrendas de tu familia santa para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestro Pascua fue emulado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desporta de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo santo es el señor santo santo es el señor osana en las alturas osana en las alturas bendito es el que viene en el nombre del señor bendito es el que viene en el nombre del señor santo santo es el señor santo 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 es el señor santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de videl cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia de pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo kevin con sus hermanos obispos todd timoteo y tan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra y danos hoy nuestro mando cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males Señor y concednos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu dense fraternalmente la paz cordero de dios que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará pasará la cena la cena Gracias. 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 Resucitó, resucitó, aleluya, aleluya. Aleluya, resucitó, la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, resucitó. Gracias. 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 Resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, hermanos, que si hoy nos queremos es porque resucitó. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 Resucitó. Aleluya, 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 Resucitó. Aleluya, Aleluya, Resucitó. Aleluya, Aleluya, Resucitó. 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 tú guías mis pasos, tú eres la luz y el camino, conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar. Hoy Señor te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy Señor queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias.